El Pacífico Noroeste se distingue entre muchas otras cosas por tener instituciones educativas de tipo, de todo tipo y de nivel mundial. El arte no es la excepción por supuesto y en nuestra comunidad hay muchas personas que tienen un talento ilimitado para las artes plásticas y solo tienen que desarrollarlo. Sí, y uno de los mejores y más reconocidos institutos de arte es la Academia Gage, que ya está cumpliendo 30 años impulsando las artes acá en nuestra región. Para darnos detalles nos visita hoy el escultor Jeremías Lentini, quien nos explica cuáles son las funciones de esta Academia. Jeremías, bienvenido. Gracias. Justamente están de aniversario. Cuéntanos, ¿cómo se están preparando para celebrar estos 30 años? Bueno, Gage, sí, es el 30 aniversario y lo están celebrando con una exhibición muy grande en el Seattle Convention Center. Ah, el Convention Center, sí, sí. Claro, y es una de las exhibiciones más grandes que tuvo la Academia hasta el momento. Bueno, se ve espectacular. Tienen una exhibición que se llama 20-20 Visions. Exactamente, esa es la exhibición. Cuéntame, a ver, más o menos de eso. Bueno, es una exhibición donde colectaron trabajos de todos los profesores e instructores de la Academia y sé que hay como 40 artistas y más de 70 trabajos en la exhibición. Así que, bueno, tienen un poquito de todo lo que se hace en la Academia, ¿verdad? De todas las disciplinas y trabajos de cada uno de los profesores. Y tú, mejor que nadie puedas hablar de eso, porque justamente te beneficiaste de una beca que da especialmente esta Academia. Hablanos un poquito de eso y cómo te sentiste, cómo te ayudó y cómo te impactó en tu vida. Sí, bueno, la Academia fue la principal razón por la que yo me quedé en Seattle. Pasaba prácticamente por la ciudad y la Academia ofrecía programas muy buenos, ¿verdad? Entonces apliqué para una de las becas y ellos me beneficiaron para que pueda hacer todo el programa casi sin pagar ningún dinero. ¡Wow! ¡Una gran ayuda! Sí, exacto. Y creo que sé que lo dan dos veces al año, si uno puede aplicar para poder ser parte de este programa. Y te convertiste en instructor también. Claro, después de terminar los tres años de instrucción, me volví profesor de la Academia ahora. Bueno. Oye, esta Academia, a propósito, tiene siete diferentes talleres, modalidades. Cuéntame un poquito de qué se tratan esos. Claro, son programas de atelier, ¿qué se les llama? Donde uno puede estar entre tres o seis horas diarias, partes con profesores y otras partes trabajando uno por su cuenta para tener una especie de portafolio artístico. Y son habitualmente programas que duran tres años. Aunque también la Academia ofrece clases individuales para que uno pueda probar diferentes técnicas. Tienen a propósito también algo especial para los adolescentes. O sea, que no solamente los adultos pueden ir a desarrollar y a aprender más, sino también los adolescentes. Sí, sí, exactamente. Hay dos programas diferentes para niños y adolescentes. Uno sucede todos los viernes en tres locaciones diferentes de la ciudad, que es una noche de arte más libre y que es gratuita, donde puede ir cualquier chico entre 12 y 18 años, creo. Y también en South Park, en Bellevue y también en Capitol Hill. Y en Capitol Hill, exacto. Y a la vez hay programas de verano, como Summer Camps, donde los chicos pueden ir a pasar toda la semana y estar con diferentes profesores. Bueno, pues ahí está, para fomentar el arte. Cuéntenos dónde está la Academia y cómo la gente puede obtener más información, porque tenemos mucha gente en la audiencia que son muy buenos artistas. Sí, bueno, para direcciones exactas iría a Internet, pero hay una locación en Capitol Hill y hay una locación en Georgetown, los dos lugares donde uno puede acercarse en persona o abrigar por Internet cada una de las clases. Exacto. Una de las direcciones dice gaugeacademy.org, yo imagino que ahí va a encontrar toda la información de cada una. Exacto, uno puede encontrar el catálogo de todas las clases y eventos que pone en la calle. Y la exhibición a propósito en el Convention Center es completamente gratis y está ahora ahí, ¿cierto? Exacto. Muchísimas gracias, Jeremia, por la información. Momento de ir a una pausa, volvemos enseguida.